En el Chocó, las dificultades se vencen con ingenio y tecnología, por personas que son ejemplo para sus comunidades. Él es Schneider Hernández, el domador de caballos. Schneider es el ejemplo de lo que se logra con constancia y dedicación. Como Schneider, miles de colombianos se encuentran en los kioscos Vive Digital, nuevas formas de crecer y ayudar a los demás. Nos unen lazos de orgullo, tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.